Estos son los titulares en Hora 22. Tres detenidos por conducción en estado de ebridad y un adolescente por manipulación de fuegos artificiales, destaca al parte policial del fin de semana. Alumnos de la primera promoción de enseñanza media del Colegio Calim, destacan en resultados PSU. Con incendio en la localidad de Isla Huichas y una colisión en la ruta 240, en horas de esta mañana, informó la comandancia de un cuerpo de bomberos de Aysén. En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral, presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones en este día, lunes 29 de diciembre del año 2014. El municipio de Aysén invita a estudiantes de la comuna a realizar, con antelación, trámites a postulación de becas. De ello, informó Karina Montesinos, directora de Dideco. Quiero comentarle a la comunidad, a los papás y a los jóvenes que se encuentran realizando el trámite, ya sea renovando o postulando, que el municipio, la Dideco, se encuentra realizando esta actividad a partir del 9 de diciembre. Así que hacerle un llamado a la población a que acudan durante diciembre, enero, febrero y parte de marzo, a realizar el trámite que le corresponde a cada beca. Recordemos que el municipio realiza las postulaciones y renovaciones de la beca indígena, nivel básica, media y superior, beca Presidente de la República, nivel medio y superior, y la beca de integración territorial que corresponde a nivel superior. ¿Cuánto la demanda? La demanda siempre es alta. Se estima que más de mil personas, mil jóvenes, van a realizar solamente el proceso de renovación. No sabemos qué cantidad de personas van a postular. Y debido a eso, a la alta demanda de las becas, es que el municipio aumentó o ha aumentado, o va a aumentar a partir del 2 de enero, el staff de profesional asistente social, a través de una colaboración que va a ser la Dirección de Educación del municipio, donde nos va a facilitar dos profesionales que nos vengan a poder potenciar el trabajo que realizan los asistentes sociales, y a través de la Junaep. También recordar que el municipio es un ente colaborador de Junaep para realizar este proceso. También se va a contratar un profesional más a partir de enero. ¿Qué se le pide a los interesados? Para cada beca. Cada beca tiene requisitos propios. Pero sí recordarle a la gente que lo uniforme es el informe socioeconómico, antecedentes de salud, antecedentes económicos, liquidaciones de sueldo y los antecedentes académicos. ¿Hay un catástrofe de cuántos jóvenes debieron repostular? Alrededor de 1.050 jóvenes hemos hecho el catástrofe de que debiesen estar renovando. Más los postulantes, así que también hacerle el llamado a la comunidad, a los jóvenes que realicen el trámite con tiempo, evitando llegar justo al límite de las fechas, que es incómodo para ellos, es una sobrecarga de trabajo para nosotros. Las fechas, los requisitos, pueden retirarlos en Dideco, que es muy bueno para poder comenzar a hacer el recuento de la documentación que se exige. Bueno, los plazos están establecidos también, pero es bueno siempre... Los plazos, sí, los plazos para la beca Presidente de la República, Educación Básica y Educación Media es hasta el 19 de enero. Para Educación Superior es hasta el 2 de marzo. La beca Indígena Básica y Media es hasta el 30 de enero y Educación Superior hasta el 31 de marzo. Y por último, la beca Integración Territorial es hasta el 30 de enero. Así que los plazos tampoco son muy extensos, por lo tanto es importante saber los requisitos. Sobre todo los requisitos, hay requisitos que no se piden de un día para otro, que lleva cierto trámite. Así que pedirle a los jóvenes una vez más que se acerquen a la Dideco, que retiren el volante informativo donde se mencionan todos los antecedentes que deben reunir. El policial, tres detenidos por conducciones de estado de debilidad y un adolescente por manipulación de fuegos artificiales, destaca el parte policial del fin de semana. Carabineros durante el fin de semana recién pasado, que tiene obviamente circunstancias especiales, Navidad, un día de trabajo corto. No obstante a eso, Carabineros en la ciudad de Puerto Aysén logró la detección oportuna de tres conductores que lo hacían en el manifiesto de estabilidad, que fueron debidamente fiscalizados y puestos a disposición del juzgado de garantía a través del Ministerio Público. Y otro caso que tiene mayor relevancia, digamos, es la detención de un menor de edad, de un adolescente, mejor dicho, de 16 años, el cual se encontraba en la vía pública explotando fuegos artificiales. Carabineros fue informados a través del 133 Rural de esta situación que generó en algún momento un poco de alarma de los transeúntes que transitaban por el lugar, constituyéndose Carabineros, fiscalizando a este adolescente, encontrando y haciendo entrega en el mismo acto de aproximadamente 24 o 27 fuegos artificiales. Situación que obviamente genera que Carabineros haga un llamado a los padres y a la comunidad de verificar y controlar qué especie están adquiriendo sus hijos, toda vez que a nivel nacional se ha visto como toda la sociedad respeta la legalidad en la cual se evita colocar en riesgo ante la manipulación en la vía pública por gente no experta, por menores de edad, por adolescentes, y que pueden ocasionar lesiones a ellos mismos o a otras personas que sean testigos de la situación que posteriormente se va a lamentar y van a lamentar toda su vida. Carabineros hace un llamado para que los padres puedan estar y controlar a su hijo en esta adquisición y que obviamente su origen va a ser debidamente establecido por la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Mayor, bueno, viene fiesta, el fútbol artificial también es parte justamente de la fiesta, pero hay una unidad fiscalizadora al respecto, ¿no? Sí, la Autoridad Fiscalizadora 95, que corresponde a la jurisdicción de la Segunda Comisaría de Aysen, es la unidad técnica especializada en la fiscalización de todos los parámetros y exigencias que los eventos pirotécnicos que se generan cumplan con las normas de seguridad y que no tiene otro fin que evitar que existan problemas, nada más. Bueno, son los hechos entonces que tienen mucha relación con esta fiesta de fin de año también mayor, así que nos imaginamos que se va a seguir intensificando lo que es el control, la fiscalización, ¿no? Sí, efectivamente. Carabineros principalmente para el día 31 de diciembre, para la llegada del año nuevo, en la cual la comunidad entera está celebrando la llegada de un nuevo año, Carabineros va a ampliar totalmente sus patrullajes con la finalidad de prevenir y estar atento a cualquier requerimiento de la comunidad. Alumnos de la primera promoción de enseñanza media del Colegio Calem destacan en resultados PSU 2014, así lo da a conocer la directora del establecimiento, Marcela Jaramillo. Muy contento, contento por los resultados de nuestros 14 alumnos del Colegio Calem. También tuvimos un muy buen puntaje, nombrar de hecho a Valentina Pavés, que fue una de las alumnas que se llevó todos los premios, primer lugar durante los cuatro años. Ella obtuvo el lenguaje 770 puntos, en matemática 679, en ciencia 681 y como promedio 724 puntos. Así vamos bajando 609, 589, 580. A 11 de nuestros alumnos les alcanza a postular a la universidad, así que estamos contentos. Tenemos un segundo lugar en lenguaje con 626, un segundo lugar en matemáticas con 620, así que contentos. Muy alegres por los alumnos, alegres y contentos igual por los apoderados. Un gran reconocimiento a los profesores, que esto es un trabajo compartido. Alumnos, profesores y apoderados, así que felices en el colegio. Estamos con un promedio de 557,6. Estaríamos estando en un tercer nivel a nivel regional. Directora, ¿qué significado tiene esto, considerando que hablamos de la primera promoción de este año? Exactamente, bueno, se viene un trabajo duro, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar así para nuestros alumnos y para la comunidad Aysén. Tenemos un nivel alto dentro de nuestro colegio, grandes exigencias. Así que los niños que vengan a estudiar a este colegio, tienen grandes exigencias y tenemos grandes logros igual. Tenemos que ir con calma, tenemos que ir con paciencia, pero contentos. Y esto era lo que nosotros esperábamos de nuestros alumnos, no esperábamos menos. ¿Hay algún acercamiento con estos alumnos? ¿O se va a generar ese acercamiento? Bueno, de hecho, ayer yo fui a saludar a Valentina Pavés. He estado con algunos compañeros, así que igual los felicité. Les llevamos alguna cosita para poder celebrar junto a ellos. Y hoy día viene Andrea Muñoz, que fue nuestro segundo puntaje en lenguaje, que son 626 para saludarla a ella y a mamá. Y una gran alegría porque ella quiere estudiar pedagogía. Así que, contentos. ¿Lo de Valentina ya está decidido? Valentina está postulando a la Universidad de Chile, que era lo que quería ella, a veterinaria. Así que le alcanza perfecto su puntaje para poder postular. Y ya lo tiene decidido, ella se va a Santiago. Así que con las mejoras vibras de sus profes y de su colegio. En la primera licenciatura de cuarto del establecimiento, la verdad que la vimos muy emocionada y esta emoción continúa. Sí, bueno, emocionada porque es un trabajo que se ha ido forjando en la medida en que ha ido pasando el tiempo. Y aquí uno ve logros con esto, con el apoyo de los padres, con el apoyo de los apoderados, el gran apoyo igual de nuestros asistentes de la educación, que son los que nos ayudan día a día a forjar esto, esta comunidad educativa Calem. Un incendio en la localidad de Las Huechas y una colisión en la ruta 240, en horas de esta mañana, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, Luis Martínez. Tuvimos un incendio en Puerto de Guerra, en el sector del barrio La Costanera. Un incendio declarado, en realidad una casa completamente se quemó de 30, alrededor de 35, 40 metros cuadrados. Trabajó la compañía de Puerto de Guerra en la contención y evitar las propagaciones por la cercanía de demás viviendas, junto por supuesto a los vecinos de Puerto de Guerra. Así es que se logró controlar ese incendio y nos pasó a mayores. ¿Origen del incendio? No tenemos origen ni causa, seguramente estamos esperando las órdenes del fiscal o quien corresponda si hay que viajar con equipo de a nosotros a Puerto de Guerra. Pero de momento no tenemos ni siquiera causa basal. Comandante, en la mañana de hoy también se sucede un accidente vehicular. Sí, bueno, en la mañana temprano recibimos una alarma a nuestro nivel 132 de un accidente de tránsito en el sector del kilómetro 26. Era pasado a la villa y se trataba de un choque frontal entre un particular y un taxi en que habían dos lesionados. Se despachó la unidad de Puerto Aysén, pero las personas salieron por sus propios medios y lograron ser trasladadas posteriormente por los equipos del SAMU. ¿Vehículos menores en definitiva? Dos vehículos menores, no sabemos cuál sería el causal, pero eso lo investiga Carabineros. ¿De gran impacto por eso? Sí, fue de bastante energía y la verdad había un lesionado que estaba policontuso y también fue trasladado por el SAMU. Comandante, bueno, se viene la fiesta, los fuegos artificiales, una situación también que se da, parece que fuera como común, pero siempre está llamada la precaución. Sí, por supuesto, tomar las precauciones, más que nada de los equipos que están enchufados, volvemos a reiterar, las zapatillas en los árboles de Pascua y desearles a todos en realidad que pasen una muy buena fiesta y ojalá no tengamos ningún hecho que lamentar. Respecto de lo que viene posteriormente, nuestros bomberos van a trabajar todo el mes de enero apoyando las actividades del mes de Aysén y también estaremos ahí en nuestros ejercicios y apoyando todo lo que la municipalidad programó para esta fiesta. ¿En los juegos pirotécnicos o los juegos artificiales cuál es el llamado? En los juegos artificiales es una cosa muy segura que se hace, viene una empresa muy profesional y solamente bomberos presta un apoyo al día que se desarrolla, pero la verdad es una actividad que es muy segura y muy bien programada. ¿Y la manipulación de los juegos artificiales con los niños en lo que significa la fiesta? Bueno, los niños no está, hay que entender que están prohibidos por ley y el ideal es que nadie manipule fuegos artificiales ni nada que contenga fuentes calóricas porque la verdad las quemaduras yo sé que son muy complicadas, es un tema que no nos atañe, pero sí también puede provocar incendios y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Ojalá no pasara nunca, pero con mayor razón en esta fecha. El Servicio Nacional del Consumidor ha atendido las inquietudes de la población por garantías en la compra realizada a los regalos de Navidad. Hoy día tenemos nuestro último día, la despedida de nuestro móvil de Puerto Aysén. Ya venimos en dos festas anteriores, la penúltima fue el día 26, pero sin perjuicio de ello el próximo año, en el 2015, ya tenemos programadas visitas a la región. Abogada, ¿qué se puede decir de lo que se recoge de inquietud de la comunidad? Mira, primero comentarte un poco lo que hace el CERNAC móvil. El CERNAC móvil lo que está buscando es acercar al CERNAC a la comunidad. Hay zonas muy alejadas en la región, como tú sabes, entonces esto nos permite a nosotros recabar todos los reclamos y las consultas de los consumidores. Lo que hemos recibido en este tiempo, que es bastante como época anadieña, es el tema de los regalos, de las devoluciones, de las garantías de los productos. Eso es más que nada la información que estamos entregando en este momento. Hoy día hubo una ampliación de tiempo en lo que corresponde a la garantía también, ¿no? Ampliación de tiempo? Sí, la garantía legal sigue siendo de tres meses. Lo que se hablaba antes era de la buena práctica que tenía la empresa para la devolución cuando algún producto nos quedaba pequeño o no nos gustaba, nos entregan el ticket de cambio. Y ese es el plazo que puede variar, pero según las políticas de la empresa. Ese es el plazo. La garantía legal sigue siendo de tres meses para la devolución del dinero, para el cambio del producto o para la reparación del mismo. ¿Cómo se comportó la empresa en torno a lo que significa también este tema de corresponder al cliente? Bueno, dentro de nuestras labores también tenemos la educación. Entonces ahí es importante que la comunicación con la empresa ha sido bastante buena, tienen buenas respuestas, una mayor opinión respecto a eso. No te la puedo dar en este momento, porque no tengo la información. Pero sí, ante los reclamos generalmente hemos tenido respuestas positivas. Muy bien. ¿Cuál es como la consulta más recurrente, digamos? Como te decía, en este tiempo el tema de las devoluciones. Nosotros siempre le hacemos presente a los consumidores que en caso de que exista una devolución porque no me gustó lo que me regalaron para la Navidad o el viejito Bascuero ahí me trajo una talla equivocada, eso depende única y exclusivamente de la buena práctica de la empresa. Sin embargo, si el producto falla, ahí tiene su garantía de tres meses. Independiente de aquellos productos que tienen una garantía superior, que son generalmente los tecnológicos que tienen que entrar al servicio técnico. ¿Qué balance se hace de esta atención en localidades? Mira, estuvimos nosotros en Puerto Ibañez hace poco, fue bien recibido el CERNAC, no hemos tenido muchos reclamos, pero sí, como te digo, hacemos el llamado para que el próximo año, cuando nos vean, por favor, se acerquen los consumidores y nos pregunten, porque tenemos toda la tecnología tanto para ingresar los reclamos como para las consultas que estén pertinentes. Bueno, ¿este móvil obviamente está preparado para ir? Sí, no, tiene, consta con internet, hay un ejecutivo, en este momento hay un ejecutivo subtel, que generalmente los reclamos tecnológicos, está nuestro profesional de apoyo financiero, y también estoy yo como en calidad de abogado, así que hoy día tenemos asesoría integral. ¿Hoy día durante toda la jornada? Hoy día vamos a estar, tenemos programados hasta las cuatro y media, pero si viene más gente no hay ningún problema en ampliar nuestro horario. Bueno, este horario de nosotros nos hiciera a partir de las siete de la hora de 22, pero ¿ustedes contemplan visitas a futuro en enero, por ejemplo, a la comunidad? Mira, estamos ahí viendo el tema del calendario, sí, al parecer existen fechas para marzo y diciembre del 2015, pero a confirmar, sí. ¿Se va a confirmar? Me imagino, ¿puedo comunicar con la interacción a la comunidad? Claro que sí, nosotros estamos muy pendientes de la comunidad, entonces los medios, que son nuestros aliados, ahí van a comunicar, nosotros les comunicaremos y ellos comunicarán de forma pertinente a la comunidad. Y la Municipalidad de Coyhaique da a conocer actividades insertas en su programa denominado Verano Entretenido, que se van a realizar desde el día 5 de enero del próximo año. Variadas son las actividades que realizará la ilustre Municipalidad de Coyhaique a partir del 5 de enero denominadas Verano Entretenido con tu municipio. Tenemos varias actividades deportivas preparadas para los niños, para los jóvenes, para la familia, tenemos visitas al centro de esquí del Fraile, también tenemos unas bicicletadas por el sector rural de la comuna, hacia los lagos, queremos visitar esos sectores en bicicleta, así que queremos invitar a la familia, a los niños, que se informan a través del Facebook de la Corporación Deportes Coyhaique, al Fono 221-3187, y también a través de la página de la Municipalidad, donde vamos a estar informando de todas las actividades. Partimos el 5 de enero con las actividades deportivas en los barrios, y en el Estadio Municipal con una escuela de fútbol, así que queremos invitarlos a todos a que se sumen a nuestras actividades, que comparten con nosotros, tenemos muchas, muchas sorpresas preparadas. Las visitas al Fraile van a ser con cubos para 30 niños, por lo tanto, desde ya invitamos a la familia a que se inscriba y que empiece a consultarnos y a ver cómo esto va a ir trabajándose durante el verano. El director de Desarrollo Comunitario ya tiene preparada la parrilla de eventos, la que contempla actividades en distintos puntos de la ciudad. Este año estamos preparados en términos transversales, queremos también recreación, tenemos deporte, tenemos cultura, pero lo más importante es que eso tenga una intencionalidad, y esta intencionalidad que quiere dar nuestro alcalde es recreación preventiva. Queremos llegar a las poblaciones, queremos descentralizar las actividades como se hacen todos los años, y queremos que las poblaciones también se vivan al verano. Hay muchos niños que no salen de vacaciones y queremos darle una parrilla, de actividades que nos permitan también darle un espacio recreativo y preventivo. El alcalde de Coyhaique, junto con invitar a las actividades de verano, recuerda el concierto al aire libre con la participación del destacado pianista Roberto Bravo y del tenor Tito Beltrán. Resaltamos principalmente actividades culturales, recreativas y también deportivas, apuntadas básicamente a los niños y a la familia en general. Estamos trabajando un programa que dé espacios a todo ese tipo de eventos. Naturalmente está dentro de la parrilla programática los eventos ya conocidos como las fiestas costumbristas en las distintas localidades de nuestra comuna de Coyhaique. Este año se incorpora Lago Atravesado con su actividad de fiesta costumbrista. Por otra parte, también invitar inmediatamente a la ciudadanía para el 30 de diciembre, a las 20.30 horas, en las afueras de la Catedral de Coyhaique, vamos a tener un concierto con Roberto Bravo y Tito Beltrán. Esperamos que las condiciones climáticas nos acompañen de tal manera que la ciudadanía pueda disfrutar de este tipo de espectáculos, que no siempre tenemos la posibilidad de acceder. Y posteriormente vienen todas las actividades normales, tradicionales, como la Expo Patagonia, la Semana Pionero, actividades de cicletaje en el sector del Lago Lizalde. Los niños también van a tener actividades deportivas durante todos los tres días, a lo menos, de la semana. Los vamos a trasladar a la cancha Pasto Sintético en el Estadio Municipal. Es un poco para ir dando cobertura, ¿cierto?, a nuestra gente, a nuestros vecinos que tengan actividades durante el verano y también actividades para quienes nos visitan durante la temporada estival, que conozcan, que sepan de la fiesta costumbrista y de otras actividades que vamos a ir desarrollando durante todo el verano. Toda la información de las actividades deportivas y culturales las encuentra en el sitio web del municipio www.coyaique.cl y estarán ampliamente difundidas por los medios de comunicación local. Un positivo balance realizaron consejeros regionales del 2% FNDR durante este año 2014. Un balance positivo realizaron consejeros regionales de las cuatro provincias a pocos días de concluir el año 2014. En cuanto a la ejecución de los fondos regionales del 2% del gobierno regional de Aysén y su consejo. Bueno, la verdad que el consejo regional ha aportado, digamos, con estos fondos para las organizaciones sociales que tienen diferentes necesidades, ya sea en el área de deporte, cultura, y la verdad es que son las únicas posibilidades que tienen a veces de poder desarrollar sus proyectos, que muchas veces tienen, bueno, fin social y también deportivo, que nos permiten desarrollar, ¿no es cierto?, diferentes actividades deportivas. 2% social, 2% cultura y 2% deporte fueron este año en beneficio de los habitantes de Aysén, brindando al mismo tiempo dinamismo a las diversas organizaciones y agrupaciones de las cuatro provincias. Hemos pasado muchas iniciativas del 2% del deporte, iniciativas muy relevantes para todas las disciplinas. Hemos aprobado, por supuesto, recursos para el fútbol, para Anfur, para Anfa, también, por supuesto, para distintas disciplinas como el atletismo, esgrima, natación, también, por supuesto, ciclismo, en fin, muchas disciplinas que además nos han dado mucha alegría a nosotros como región, porque ellos han logrado finalmente con estos viajes, estas competencias que han realizado, mucho reconocimiento para nuestra región, y la verdad es que estamos muy contentos por eso. También en el ámbito social hubo iniciativas de desarrollo que fueron valoradas por el CORE. Y en relación, por ejemplo, a otras instancias como el 2% social, se han hecho actividades bastante innovadoras y que se han desarrollado a lo largo de toda la región, que, lógicamente, van a mejorar las condiciones de vida, las oportunidades, la inclusión de personas que no siempre tienen el acceso a este tipo de recursos. Estamos hablando, incluso, también, de proyectos que salen de la región, como el apoyo a los pacientes, el tema oncológico y una cantidad de dramas sociales existentes que hoy en día tienen algún tipo de apoyo en el 2%. En lo cultural, lo más reciente son los fondos destinados a las más de 30 fiestas costumbristas que se vivirán este verano con apoyo del FNDR. En particular, resaltar los cerca de 180 millones que se van a invertir en eventos costumbristas durante el verano, lo que también hace más atractiva la estadía de turistas y de los vecinos en el verano en nuestra región. En particular, en la comuna de Río Ibañez tenemos un evento costumbrista en cada localidad, desde Bahía Murta, Puerto Sánchez, Río Tranquilo, Villa Cerro Castillo y Puerto Ibañez. Por lo tanto, queremos, a través de la aprobación de este recurso por parte del Consejo Regional, invitar a toda la comunidad regional a que se hagan partícipes y celebren como se debe el verano en nuestra región de Aysén. Es lo que nosotros, como consejeros regionales, hacemos el llamado. Eso sí, desde el Consejo Regional se insiste que algo fundamental es organizarse para formalizar las inversiones que demandan las agrupaciones y fuerzas vivas de la comunidad regional. Bueno, el llamado siempre lo hemos hecho. Primero, el llamado es a que la gente se organice, ¿cierto? Toda, siempre en las distintas localidades, nosotros lo vivimos en la provincia general Carrera, siempre hay necesidades, ¿cierto? En recursos, en financiamiento, en apoyo, logístico y qué sé yo. Pero la primera medida y el primer llamado y la invitación a la gente, a la comunidad, es que se organice primero que nada y después, obviamente, acercarse a los consejeros regionales que hoy día estamos en plena disposición de atender y trabajar de la mano, directo con las organizaciones. Este lunes 29 de diciembre, el Consejo Regional de Aysén sostendrá su última sesión del año a través del trabajo de comisiones y plenario con miras al desarrollo regional del 2015.